Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, ayer puse la encuesta y la verdad que hay pocas votaciones, la verdad, porque ha habido cuatro, pero sí es verdad que he preguntado por WhatsApp, que tengo un grupito, a mis seguidoras y demás, que también son de aquí de Instagram, y les ha parecido bien. Así que nada, pues os voy a enseñar un poco así por encima, ¿vale? Y ya os haré un vídeo introduciendo en todo este tema. Aquí tengo como enseñarles la carpetita, la tengo más vacía, porque hoy me ha llegado esta, que es más blandengue, pero al final es para meter las monedas, y esta es para hacer retos, y esta es para hacer un balance por meses de cuánto voy ahorrando. Ya os iré enseñando cómo lo voy haciendo y demás grabaré el primer vídeo. Estas son las plantillas de los retos que tengo, que ya iremos haciendo poquito a poco algunos retos, y por aquí también tengo plantillas donde yo voy anotándome lo que voy diciendo, donde aquí voy anotándome cositas y demás. Aquí tengo mi agenda, entre comillas, por meses, y también os enseñaré la plantilla para hacer menú, haremos los menús juntos, o sea que también va a ser, aunque sea cosas de ahorrar, al final va a ser hacer menús y demás, puesto que vamos a hacer recetas de comida y vamos a hacer un poquito de todo, ¿vale? Pues nada, voy a intentar grabar el primer vídeo, tendremos un vídeo por semana, ¿vale? Lo voy a hacer, voy a hacer un vídeo y lo voy a subir tanto aquí en esta plataforma como en Youtube, voy a subir el mismo vídeo para tenerlo en las dos plataformas, por si alguien no tiene Instagram, pues que tenga Youtube y lo pueda ver por allí. El formato va a ser este, no voy a hacerlo así como en formato Youtube, porque no voy a hacerlo en dos veces, la verdad. Y nada, espero que os guste y ya os digo, un vídeo por semana vamos a tener. ¡Chao!